Julio, merecieron un poco más, el partido fue entretenido, ¿está bien que lo haya ganado Quilmes? Creo que un empate está bien, si bien nosotros tenemos que corregir el tema de la pelota parada, porque eso es lo que nos está costando los últimos partidos, pero bueno, creo que al último encontraron un gol de otro partido, pero lo importante es que lo fuimos a buscar tanto en el primer tiempo como en el segundo. Me comentaba el presidente Lámez, mañana se puede cerrar tu pase al Tigres de Monterrey. Sí, así dicen, así dicen, yo estoy tranquilo, solamente pensando en San Lorenzo, hoy en día me debo a San Lorenzo, hasta que no firme no tengo por qué hablar. Bueno, pero hipotéticamente si te vas al fútbol de México, ¿qué recuerdo tenés de, no sé si hablar de recuerdo, pero qué pesa la camiseta de San Lorenzo en tu vida futbolística? No, no sé, la verdad que todavía no sé nada, hasta que no firme no puedo hablar, pero si me tengo que ir creo que me voy de la mejor manera, con muchos recuerdos lindos, el club fue el que me abrió las puertas, el que me dio la vidriera, así que fui totalmente agradecido. ¿Por qué estas tres derrotas sumando dos partidos del torneo y la sudamericana? No sé, la verdad que no sé, pero lo importante es que nosotros vamos a buscar tanto de local como visitante, eso no podemos negar. Gracias. Estamos con Hernando González, el Pitu, qué golazo, ¿cómo pensaste en definir así? No, la verdad que no pensé, justo venía la pelota, fue un rechazo, me venía, me venía, justo venía un compañero de frente, le grité que me la dejara y bueno, por suerte le pegué y entró ahí, ¿no? ¿Es un premio al hecho de haber elegido Quilmes después de la buena temporada en Santa Marina? No, más que nada es un premio al esfuerzo de mis compañeros, al esfuerzo que hacemos día a día, veníamos de una derrota, necesitábamos ganar acá en nuestra casa, por suerte se nos dio y bueno, contento por el triunfo para nosotros y para la gente. ¿Y dónde sacaste la confianza para animarte a pegarle así en el gol? No, siempre, siempre remato, me quedo después de entrenamiento también a rematar y por suerte cayó ahí y justo yo estaba parado y le pegué y fue. Después del partido de hoy, ¿el objetivo sigue siendo sumar puntos para quedarse en primera o ya empiezan a soñar más en grande? No, no, nosotros necesitamos sacar bastante puntos para primero mantener la categoría y después se verá, ¿no? ¿Cómo te ves para pelear un lugar entre los titulares? Bien, bien, yo como te dije recién, trabajo el día a día para que me toque el día de mañana una oportunidad y el tiempo lo irá, ¿no? Gracias.